Hola, mi nombre es José Rubio, tengo la edad de 19 años, vivo en la Comazca Pilavolteada Granada Nandaime, estudio transporte. Estudio transporte, autoporto, porque me gustan los vehículos y espero entre 5 años tener mi propio taller. Mi familia está constituida por 4 personas, eres mi hermano Kevin Quetzal. Agradezco a Dios, a la Fundación Edo y a los patrocinadores por brindarme este apoyo. ¡Gracias por ver el video!